¡Vamos! 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 De España no llegó Cristo, pero también el patrón. De España no llegó Cristo, pero también el patrón. El patrón vivo acá al Cristo al negro crucificó. El patrón vivo acá al Cristo al negro crucificó. ¡Qué bonito! El patrón vivo acá al Cristo al negro crucificó. El patrón vivo acá al Cristo al negro crucificó. El patrón vivo acá al Cristo al negro crucificó. ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Llego muy grande, dos cuernos, dos cuernos más grandes que yo, con sangre de cuatro siglos, porque amaban de la roca, con sangre de cuatro siglos, porque amaban de la roca, y abrimos los otros bienes. Y el dolor me fue herado en un sueño, y me dio un ingenio, sin que para el roca, la roca, y abrimos los otros bienes. Y navegando hacia España, sobre la mar de mi sangre, y navegando hacia España, sobre la mar de mi sangre, el color bravo se fue, el color bravo. ¡Gracias por ver el video!